David y Oji Valdés son dos nuevos artistas del género trap de Guadalajara México y acaban de estrenar su tema Miles, un material acompañado de un videoclip. En descripción dejaré el link para que vayan y escuchen el tema. Además recuerden que si comentan que van de parte mía aparecerán en mi próximo video. Hace dos semanas María Becerra fue duramente criticada en redes sociales por grabar una canción con el conocido productor Obi On The Drums. La gente la tildó de traicionera relacionando el polémico caso de Paulo Londra y Big Ligas. Básicamente se malinterpretó la intención de Mari suponiendo que ella había firmado algo con Big Ligas cuando en realidad solo estaba haciendo su trabajo al mismo tiempo que cumpliendo un sueño. Me parece curioso que cada vez que un artista argentino trabaja con Big Ligas lo relacionen directamente con una firma de contrato. Entiendo que existe ese mal pensamiento por la situación de Paulo pero de alguna manera hay que conocer los dos puntos de vista y respetarlos. El primero es que lo laboral debe ser alejado de lo personal. Esto quiere decir que no importa lo que suceda detrás siempre hay que saber que el trabajo debe realizarse acorde a lo establecido. Y el segundo punto de vista que me imagino es por el cual la mayoría de gente se inclina es que no se puede trabajar con alguien que es una mala persona. En este caso si importa lo personal así que puedes ser el mejor músico pero si no eres una buena persona no vale nada. Estos dos pensamientos se reparten entre la gente y siempre habrá quien apoye y quien no. Lo importante aquí es respetar lo que piense cada uno. Pero bueno después de que María fue criticada pasó algo que la gente agradeció bastante y fue nada más y nada menos que la cancelación del tema con la productora. Esto sucedió dentro de la plataforma de TikTok luego de que María cargara un video a la plataforma y dos seguidoras le dejaran un comentario pidiendo que no sacara nada con Big Ligas. Aquí en pantalla pueden ver los comentarios con la respuesta de María diciendo que no va a sacar nada. Tal vez la decisión de María fue tomada por la presión que sintió debido a las críticas recibidas por parte de la gente y puede ser que la razón que más la motivó fue el hecho de que Big Ligas alzara una publicación ofendiendo a mucha gente de Argentina con la mención de su nombre y la de algunos de sus colegas como Nicky Nicole, Tini y Kea. Pero bueno María sigue activa y gracias a que viajó a los Estados Unidos y después a México ha tenido la oportunidad de trabajar con mucha gente, músicos y productores de alto nivel con los cuales en los próximos meses seguramente estará lanzando material. De momento lo próximo que se viene es la segunda parte de su disco Animal el cual tendrá como primer adelanto un tema con Tiago titulado Cásame. Después de Cásame se pueden venir algunas sorpresitas muy interesantes. Las posibilidades son con Mao y Ricky quienes días atrás subieron una fotografía a las redes en el estudio del conocido productor Bit One acompañados de María Becerra, lo cual solo significa el anuncio de una próxima colaboración. También hay probabilidades de que lo próximo sea Bobo, el tema de la española Pat Gial y Mariah Angelic con María Becerra. Las imágenes del videoclip de Bobo están saliendo a la luz y ya fueron compartidas, pero fue María quien confirmó que ya trabajó con la española mostrando la siguiente fotografía. Por otro lado tengo que contarles que María actualmente es la artista argentina más escuchada a nivel mundial con más de 12.700.000 oyentes mensuales en la plataforma de Spotify, superando a Bizarrap y Nicki Nicole. Este es un gran logro para María porque hace apenas un año contaba con poco más de un millón de oyentes mensuales, literalmente multiplicó por 10 su audiencia en la plataforma. Y ya para finalizar solo quiero pasar a recordarles que hoy sale la Bizarrap sesión número 40 que será interpretada por un puertorriqueño, el primero en pasar por las sesiones de Bizarrap. Su nombre ya es muy conocido por este lado, Eladio Carrion. Eladio fue uno de los primeros artistas en apoyar a la escena argentina y no estaba de más reconocer esto dejando que él sea el primero de su país en pasar por el estudio de Bizarrap. Estoy muy seguro que esta sesión será una de las mejores, considerando que Eladio es muy bueno en lo que hace. Seguramente para cuando vean este video la sesión ya esté disponible así que me gustaría que me dejaran saber qué les pareció y qué calificación le dan en una escala del 1 al 10. De mi parte esto sería todo, muchas gracias por ver el video, nos vemos en el próximo y recuerden comentar el tema recomendado para que sean de las personas que aparezcan en el siguiente video.